El cabeceo es para dos cosas, para meter gol, ofensivo y para despejar a nivel de defensa. Aquí, tranquilas aquí atrás. Yo prefiero fallar cinco goles, pero si fallo cinco veces aquí atrás y solo me meten bien. Bueno, entonces tranquila. Ellas son de comprensión más fuerte, tienen un poco más de la que ustedes. Por eso dicen que mujeres más desarrolladas, que están muchas en la adolescencia. Están formándose, pero aquí es todo. La mente es todo. La mente es todo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Mantenemos orden. Estoy hablando yo. Orden y posicionamiento. Este es el hombre que manda los sails. Las dos centrales y usted que es el enlace. Se cae aquí, un rombo. Hagan el rombo por el centro. Cuando recupero la pelota, ¿qué tiene que hacer él? Este que está aquí. Abrirse. Y se la tiró. ¿Y qué hacen estos? Flotan por fuera. Y cortan las diagonales. Al ataque que hay en tercero, mira. Al ataque las diagonales son así, mira. Hacia afuera. Y hacia adentro. Para aquí. Para crear espacio. Y para meter gol. Y a mí me enseñaron, papá. Y el chiquitico me enseñaron a mí. Que para meter gol, hay que tocar la pelotita. En los aguas. Pero para tocar la pelota, hay que tener técnica. No, no, no. Entonces necesito 10 balones. Para mañana que cada una traiga un balón. Aunque sea de hierro. Espero que me lo traiga. Ya yo regalé dos. Yo regalé dos balones el otro día. Mañana les voy a regalar otro. Ya sería antes. Entonces. Necesito técnica. Técnica, control, seguridad. Tienen que tener seguridad en ustedes. Vamos a rasparle el punto al líder. Para que vean que en la vida nada es sobrado. En la vida para tener las cosas hay que sacrificarse y trabajar duro. Entendieron. Ahora no estoy con ustedes. Porque en el fútbol las bancas no se cambian. En el fútbol sí. Pero en el fútbol ahora yo me quedo lejos a nivel defensivo. Y yo prefiero que mi equipo tenga orden a nivel defensivo. Si el adversario está aquí con la pelota. ¿Qué le tengo que hacer? Tirársela para acá. ¿Y qué hacen mis líneas? Me cierro en el centro. Cuando lo van a tirar, la corto. Porque aquí lo que hay que hacer es la línea del básico. ¿Entendieron? Ahora, viense con esos ovarios. Vienes que son de la sierra. De Ayacucho, gente guerrera. ¿Sí va? Vamos a poner. Charo, está mal. Charo, echa agüita. Mi papá ya está con ese charo. Dale, que sí se mueve. Sí, se mueve. Así. Gracias. No tome mucha agua.